En el programa de hoy nos hemos desplazado hasta Valencia y vamos a descubrir todo lo que será tendencia y todas las novedades tanto en grifos como en fregaderos. Así que quédate porque estás en un programa especial. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y te doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un nuevo programa. Oye, si estás buscando inspiración para elegir tu próximo grifo o tu próximo fregadero, creo que hoy estás en el lugar adecuado porque nos hemos desplazado hasta aquí, hasta Valencia. Estoy en el Cosentino Center de Valencia y aquí tengo todo el showroom con la nueva colección y con todos los modelos que estoy seguro que serán tendencia en este próximo año en el mundo de los grifos y de los fregaderos. Vamos a pasar por diferentes marcas, vamos a ver fregaderos y grifos de plados, también vamos a ver grifos de Armando Vicario, veremos, bueno, no te quiero adelantar demasiado pero vamos a ver bastantes cosas. Quiero enseñarte modelos que son XL con más profundidad, quiero explicarte las nuevas medidas, nuevas cubetas también con dobles senos, con escurreplatos de muchos colores, poder combinar grifos, ruletas, los mandos, los dosificadores y el roll up, el escurreplatos moderno que tanto me gusta en un montón de nuevos colores y acabados, creo que te va a gustar. También nos vamos a dar una vuelta por todas las piezas, conoceremos la nueva válvula, la válvula globo que yo he estado probando pero te quiero explicar perfectamente para que sepas cómo van a venir en los nuevos fregaderos que verás a partir de ahora en nuestros programas aquí en nuestro canal. Y quiero que sepas que en este evento están pasando un montón de estudios y un montón de compañeros que me ha encantado poder charlar con la mayoría de ellos. Hemos llegado un poco temprano para poder tener las instalaciones a nuestro gusto. Ya están preparando el catering, ya se están preparando las copas, las fuentes para poder invitar luego al resto de estudios y que puedan conocer toda la colección. Pero antes de que esto empiece a coger temperatura yo quiero que me acompañes a dar una vuelta por todo el showroom y ir descubriendo todas las piezas porque créeme que hay unas novedades, yo ya lo he visto ayer y hay unas novedades impresionantes y creo que os van a gustar. Piezas de muchos colores con muchos acabados, nuevas medidas y formas, por fin todo concentrado en un único programa que puede que sea ya la biblia de las fregaderos y de los grifos. Así que ni te muevas, porque empezamos. Quería comenzar enseñándoos este ambiente tan bonito, pero antes como sé que me vais a preguntar dónde podéis adquirir estos modelos en vuestra ciudad, os hemos dejado aquí abajo en este faldón la dirección de correo electrónico de nuestros compañeros de Dacua para que le podáis preguntar todas las dudas que tengáis. Fíjate qué tres modelos más bonitos tenemos aquí. Fregadero de tasca, grifo dosificador de brandano. Me encantan estos tres acabados, ya lo hemos visto en muchos programas aquí en el canal. Oro, cobre y negro mate. Grifos semi extraíbles y digo semis porque realmente no se extrae absolutamente nada, pero tienen un accesorio que nos permite llegar a todas las partes de nuestro fregadero e incluso recargar alguna jarra que tengamos al lado. Pero lo que más me gusta es poder igualar el tono tanto en el fregadero como en el roll up, el escurreplatos moderno, en cuantos programas lo hemos visto, ¿verdad? El roll up, el dosificador y el grifo. Y fíjate cómo vienen de novedad. Aquí puedes regular la temperatura, aquí puedes dirigir el grifo, pero para la válvula, si quieres tener la válvula automática nos añaden esta ruleta, esta pieza y ¿sabes qué? Viene con este acabado diamantado y esto lo vamos a ver en este programa en muchos más grifos que ya te lo avanzo desde aquí. Y me gusta porque tiene un tacto robusto, se ve pesada, se ve buena, se ve robusto. Esto es una exposición. Aquí están colocaditas así para que la podamos ver. Fregadero de 50 centímetros. Es uno de los tamaños que más trabajamos en el estudio. También nos gustan los fregaderos grandes. Y aquí, aquí quiero enseñaros también una de las novedades, tanto en el reborde que trae como en los tamaños. Mira, esta es una de las piezas que más me ha llamado la atención. Fregadero, como decía, clásico 50 centímetros de ancho, 40 de profundidad. Es un sobre encimera, pero quiero que aprecies qué aleta más pequeñita, más pequeñita, qué reborde más pequeño. Mira, aquí ves el reborde natural, 2 centímetros y aquí ves el reborde de 0,6, entre 0,6 y 0,8 milímetros que tiene todo este perímetro. Prácticamente es un bajo encimera siendo sobre encimera y es una de las novedades que me ha gustado muchísimo. También tenemos nuestros grifos de brandano con el caño de cisne en el que podemos regular las dos temperaturas con las dos ruletas. Agua fría y agua caliente. Al lado tenemos una de las nuevas medidas. Voy a dejar este accesorio universal a un lado para que lo veas. Mira, una de las nuevas medidas. 50 centímetros, coloco dos manos, mira el trocito que queda. Coloco dos manos, mira el trozo que queda. 55 centímetros. 50 en un lado y 55. ¡Como nueva medida! Y esto me encanta, porque podemos aprovechar y optimizar un poco más nuestro mueble fregadero. Muchos accesorios. Vamos a ir viendo también en diferentes ambientes. Accesorios universales. Aquí los tenemos en nuestros fregaderos. Pero quiero que sepas que están diseñados para que valgan para la mayoría de los fregaderos que hay en el mercado. Y también voy a retirar este roll up porque quiero que veas este súper fregadero. 90 centímetros. Nunca habíamos visto un fregadero en el canal tan grande como este. Terminábamos siempre en 70 centímetros. Ahora ya tenemos hasta 90 centímetros. Familias numerosas, tienes en tu casa una zona que utilizas de bodega, con mucho tránsito, con muchos amigos. ¿Te gusta cocinar y necesitas un fregadero grande? Es que esto es una pasada, es una maravilla. Y aquí los compañeros nos han dejado representado lo que sería un grifo extraíble convencional, como el que hemos visto muchas veces en el canal. Y si necesitas o te gusta o quieres tener ese agua osmotizada, el agua filtrada, que debajo en cualquier parte de la casa tengas el aparato que filtre el agua, nos ofrecen la posibilidad de colocar este grifo. Un grifo más sencillo en tamaño, pero fíjate qué diseño más bonito, qué bien queda la pareja junta. Y una vez más estamos viendo que el accionador también viene diamantado. Y mira, si aquí cayera el agua, cuando cae en el metal, mete un ruido ¿verdad? Te voy a decir algo que igual no sabes. Fíjate en la pieza, como la pegatina, el parche antisonido que estás viendo en la cara delante del fregadero. Esa pieza negra que no solo está en la parte de enfrente del fregadero, sino que también se replica en un lateral, en otro lateral. Y en toda la parte de abajo es un parche que sirve para que cuando cae el agua no meta ese ruido tan potente. Y así, si necesitas utilizar el fregadero por la noche o cuando está la familia descansando a mediodía, no meta ese ruido cuando cae el agua. Y ahora, o sea, es que no tengo, nunca había tenido la posibilidad de poderos enseñaros el dosificador como lo vamos a ver hoy. Quiero que veas como la parte de atrás, las tripas del fregadero. Por aquí caen los caños de agua. Este es el rebosadero del fregadero y este es el dosificador. Como te decía, se recarga por la parte superior. Cuando tú lo instalas colocas una pieza por arriba, aprietas una rosca que viene aquí y este es el botecito donde recibe el jabón cuando lo cargas por la parte superior. Que lo vemos ahora. La cánula que se introduce. Dejamos aquí abajo el bote, pero mira que bien lo estamos viendo. Y aquí abajo, una vez que nuestros instaladores colocan esto, ya nunca más hay que acceder. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en muchos programas. Se recarga desde la parte superior. Pero esta vez teníamos la posibilidad de poder ver las tripas en la parte de atrás. Seis piezas que hemos visto poder agrupar tanto el fregadero, como los escurreplatos, como los dosificadores. Hemos visto la nueva medida de 55, la solapa slim y el gran fregadero de 90 centímetros. Empiezan a llegar ya los primeros invitados, pero quería contarte toda la evolución en el mundo de los colores. Y aquí casi casi tengo una pequeña representación. Quiero que me acompañes desde el principio. Los que llevamos ya mucho tiempo montando cocinas siempre trabajamos con estos grifos. Cromo brillo, clásico cromo brillo. De aquí tuvimos la oportunidad de introducir el color negro y el color blanco. Y además nos dieron la opción también de hacerlo con los grifos extraíbles. Pero llegan unos nuevos acabados. Color oro, color bourbon. Dos nuevos acabados que hacen juego con los fregaderos que veíamos. Negros y níquel, como hemos tenido toda la vida. Y de repente llega Armando Vicario y nos saca esta colección de seis grifos en estos colores tan bonitos, tan chic, que le pueden dar ese último toque. Que lo puedes combinar con frigoríficos que tienes también en colores, que le puedes dar un juego con la encimera, con el aplacado. Cocinas tan bonitas y tan diferentes. Y además un grifo absoluto con buena medida. 40 centímetros de altura y un caño de 30 centímetros de altura. Si le sumas los 20 centímetros que suele tener una cubeta de profundidad por norma, porque hoy vamos a ver una profundidad XL, tienes prácticamente medio metro, 50 centímetros de profundidad. Por cierto, no quería decirlo, pero en el vídeo de tendencias 2023, que te estoy dejando la etiqueta, por aquí. Ya hace unos cuantos meses vaticinamos, sabíamos, teníamos la intuición de que llegarían grifos y fregaderos en diferentes colores. Así que si no lo has visto, clica en la tarjeta que te he puesto antes para que puedas verlo. Qué bonitos, ¿verdad? Oye, tienes una combinación más de color para tu cocina. Quiero enseñarte ahora los modelos más industriales para mí. Una serie bastante irruptiva, muy diferente al grifo convencional de cocina. Que por supuesto, en la descripción te estamos dejando los enlaces a la página web para que puedas comprobar ya los datos más precisos. Pero yo, yo quiero contarte eso que más me llama la atención. Son grifos bastante altos, 47 centímetros de altos. Y me voy a centrar en el del medio, porque quiero que te fijes en este acabado. Es el acabado latón, que en realidad no es un acabado. Es el propio material antes de que le apliquen los diferentes procesos que le dan otro acabado final, otro color exterior. Y es muy bonito. Además, me contaban que es un color vivo, que con el tiempo también cambia de color. Y son grifos que vienen una vez más con las manetas y con detalles, como hemos visto antes, diamante, con este tacto diamante. Voy a sacarlo porque yo creo que aquí se ve mejor. Mira el tacto diamante. Además, con esta palanquita conseguimos activar y desactivar el chorro lluvia. ¿Qué es el chorro lluvia? Mira, ves todo ese anillo que hay alrededor del chorro central. Cuando tocamos esta palanquita se activa ese tipo de chorro. Es un chorro más fino, un chorro lluvia, que lo que nos permite es limpiar, por ejemplo, un pescado muy fácilmente, lavar una ensalada, tener ese último punto de agua que más necesitamos. Hemos soltado el herraje que tenía en la parte inferior para poder enseñarte cómo extraen y cómo recogen esta serie de grifos. Y lo mismo con estos que tenemos aquí. O sea, ¿a qué te recuerda este grifo? Pónmelo en los comentarios, por favor, porque para mí es como una tubería industrial, tal cual una tubería industrial. Un diámetro de 5 centímetros, vamos a dejar este un momentín aquí a un lado, que ahora te lo enseño. Un diámetro de 5 centímetros, muy robusto, también con todas las estrías en todas las formas del grifo, donde se activa y desactiva las ruletas, donde le das el agua fría y el agua caliente. Y además, aparte del negro mate, que me parece un color espectacular, tenemos este nuevo acabado, grafito, que tiene un poco de brillo, que está en camino entre el negro y el gris y que me parece muy bonito. También todos estos modelos tienen chorro natural y girando la ruleta chorro lluvia. Y además, si te estabas preguntando si este super grifo es extraíble, por supuesto que es extraíble. Y mira, aquí también se aprecia muy bien el chorro lluvia que tienen todo el perímetro y el chorro central. Y en esa filosofía de grifo industrial, acabamos con esta pieza que tiene también un diseño bárbaro, muy, muy náutico. Un grifo con forma de Q, que además viene en metal en este cepillado, que lo hace muy bonito. Pero creo que lo más interesante es el mando. Fíjate en este mando, porque esta forma tan náutica no solo lo vas a ver en este grifo. Una colección, seis modelos y si quieres hacer ese proyecto industrial, si quieres quedarte con esas piezas industriales, creo que cualquiera de estos modelos te puede encajar perfectamente. ¿Cuántas cosas vamos a ver en esta única mesa? Y quiero ir por partes. Vamos a empezar por el fregadero, porque tengo aquí el fregadero, el canal de servicio y algún accesorio. Fregadero sobre encimera, 85 centímetros de ancho, la profundidad 50 centímetros y en el interior 78 centímetros. Con este carril, como puedes ver, puedo desplazar estos accesorios. Esta nueva tabla, aparte de servir para cortar, porque es un material de compacto ultra resistente, también nos viene con estos pequeños canales, por si la queremos utilizar de pequeño escurreplatos. La válvula globo, pero todavía no la vamos a ver. Esa te la quiero enseñar más adelante porque hay más colores y más... ¡Hay más! Esa te la quiero enseñar más adelante. Dejamos la tabla otra vez en el carril. Oye, me parece una maravilla poder, en fregaderos tan grandes, desplazarlo de lado. Grifo con el caño, que puedes llegar a diferentes lugares. Y en este, el accionador, que los estamos viendo todos, viene aquí en esta maneta. Me gusta mucho. Pero algo muy interesante, yo creo que es este canal de servicio. 90 y 120 centímetros. ¿Dónde puedo instalar esta pieza? Lo primero, en un sitio donde no tropiece, con ningún cajón, ninguna fregadera, donde no haya ninguna instalación debajo, porque tiene una profundidad aproximadamente de 20 centímetros. Y viene la de 90 centímetros con tres piezas y es multidisciplinar. Puedo ir colocándolas como quiero y cambiando. Aquí estamos viendo tablas de corte, también de compacto. Es que además tienen un tacto, es que es... casi me da hasta pena. Me dicen los compañeros de Dacqua. Pena ninguna, Dani. Se pueden cortar y son inalterables. Esto se utiliza para fachadas de exterior en edificios. Así que, buena idea. Tablas bonitas, tres tablas para que no se mezclen los alimentos. Un pequeño escurreplato, si tenemos unos últimos vasos, un tazón, lo podemos colocar. Porque este canal de servicio, toda esta pieza en la parte de abajo, trae un desagüe exactamente igual que el de un fregadero. A conectar a la red. Y en este último punto, accionamos y tenemos dos tomas de corrientes y un cargador USB. Perfecto para este mundo en el que vivimos, en el que estamos ultra conectados, que siempre tengamos un punto donde poder engancharnos. También se puede colocar aquí un cargador rápido, solo de los de posar, un cargador Qi. Tenemos cuchilleros que tienen los accesorios para colocar los cuchillos y un montón más de piezas para poder combinar. Esta pieza la veo perfecta. Detrás de un fregadero, detrás de una placa de inducción, incluso en una isla grande que dejamos un huequito por la parte de atrás. Colocar esta pieza para tener, oye, los cargadores, tomas de corriente, los cuchillos, las tablas. Poder ir a la mesa a desarrollar allí la cocina, a desarrollar allí nuestras recetas. Ya os lo decía, ¿eh? En una única mesa, ¿cuántas piezas? Y vamos a ver. Estáis viendo delante de vosotros el fregadero de alta capacidad. Ahora entramos en detalle con él. Porque antes, seguro que has visto en alguno de nuestros programas cómo diseñamos esa zona de lavandería, esa zona auxiliar que te sirve para aclarar la ropa o para limpiar, por ejemplo, las zapatillas cuando llegas de correr. Si tienes la suerte de tener un espacio así en tu casa o en tu piso, ahora quiero enseñarte cómo han diseñado este tipo de pilas para poder darle también un toque de color diferente. Siete colores diferentes, 41 centímetros de ancho, 33 centímetros en el interior. Y lo mejor de todo es que tiene el auténtico tacto de pila, de porcelana. Pero ahora podemos jugar con toda esta variedad de colores. Y eso es fantástico porque nos va a dar ese último punto final para que hasta nuestra lavandería tenga ese toque de color. Mirad qué pieza, ¿eh? Mirad qué súper pieza. Este es el último prototipo para que salga. Este va a ser uno de los fregaderos que yo creo que va a revolucionar los proyectos vintage, ese proyecto de cocina rústica actualizada. Ese, incluso me atrevería a decir, ese proyecto industrial. Unas medidas enormes con el carril también para poder deslizar los accesorios por la parte superior. Atrás poder colocar las jaboneras. Y lo bueno de este modelo es que no tiene que llevar encimera por detrás, va contra la pared. Y eso, para los que instalamos cocinas, créeme que es un avance enorme. Y también visualmente queda muy bonito porque cuando lo separamos de la pared, limpiar ahí detrás es bastante incómodo. Lo estamos viendo en color blanco, pero van a salir cuatro acabados. Blanco que estás viendo, color negro, el color gris y el color visón. O sea que también en ese tipo de proyectos podemos incorporar un fregadero con diferentes colores. Y ahora, fíjate qué dos piezas tenemos aquí. Parecen iguales, pero se diferencian en el interior. Ahora vamos a ver en la válvula. Gran capacidad. 85 centímetros. Súper capacidad. Casi, casi se va. Yo he contado desde la parte de atrás hasta donde lo han presentado y son 62 centímetros. 55 de profundidad. Y lo mejor de todo, en el hondo hacia abajo, ¿cuánto mide? Casi 25 centímetros de profundidad. Cuando la profundidad habitual en un fregadero son 20 centímetros. Créeme que se nota. Esos 5 centímetros es que se nota a la vista. Es una pieza bárbara. Es una pieza que impresiona cuando la ves. Por supuesto, ¿hacia dónde está recomendado? Con módulos de más profundidad, como habrás visto también en alguno de nuestros programas. O, por ejemplo, en una isla. Porque en una cocina convencional, ojo, que esto entra muy justo. Tienes que echar la cuenta. Puedes ver que además nos lo han colocado con este grifo. Que evidentemente no sería el grifo que llevaría este fregadero. Pero para que veas la similitud que hay en los colores. Tanto en el gris un poco más oscuro, como en este gris nube. Que es un poco más claro. Y podemos elegir que traiga, que era lo que te decía en el interior, la válvula en el centro. Puede venir la válvula en el centro. O si nos gusta o tenemos un grifo auxiliar o queremos poner algún tipo de accesorio diferente. También podemos utilizar la válvula en un lateral. Como puedes ver, dos super fregaderos para darle esa importancia. Para darle ese punto diferenciador a tu cocina también en el fregadero. Quería enseñarte esta colección de seis grifos de Armando Vicario. Un grifo que sin duda va a llamar la atención en tu cocina por su forma tan moderna. Tiene forma de Q. Además es un grifo que es un grifo extraíble, como a mí me gusta. Sale hacia afuera. Lo hemos visto antes con el doble chorro que se acciona en esta pequeña palanca. Se presentan diferentes acabados. Y ahora te hablo del selector. Dame un momento. Negro mate, cepillado, níquel brillo, oro cepillado y volvemos a ver otra vez el negro y el níquel. Pero ¿por qué están repetidos? Vamos a fijarnos en la maneta. Una maneta, como me comentan los compañeros de Plados, muy náutica con esta forma tan moderna. Y aquí vemos dos combinaciones. Podemos elegir el acabado en cepillado con la maneta negra que le va muy bien. Si tienes, por ejemplo, los electrodomésticos también en cristal negro y podemos hacer el contrario. Hacer el grifo completamente negro pero me dices, es que es muy negro. Oye, ¿por qué no le podemos colocar la maneta, esta maneta náutica tan bonita, en el color de cepillado, en este acabado metálico? Fíjate qué colección más bonita, ¿eh? Un grifo redondito con esta forma pero que llama la atención y te puede ayudar a darle ese toque diferente que necesitas en tu cocina. ¡Qué bonita colección de grifos y fregaderos tenemos aquí! Vamos a entrar ahora en profundidad pero yo me pregunto, ¿este grifo serviría para instalar, para colocar delante de una ventana? Dentro de un momento lo resolvemos porque antes quiero enseñaros y explicaros la composición de estos fregaderos. Son fregaderos de ultra granit. ¿Y qué es esto? ¿Qué es este nombre tan curioso? Es una composición que tiene el 80% de micropartículas de granito y de cuarzo y el 20% de resinas acrílicas. Por eso es tan resistente, no cambia de color, soporta las altas temperaturas y es un material perfecto para colocar en el fregadero de tu casa. Y además nos da la posibilidad de tener diferentes acabados. Y hace un rato ya llevo diciendo que quería enseñaros cómo era la nueva válvula, la válvula globo. Y creo que justo aquí en este fregadero os la puedo enseñar perfectamente. Mira, lo primero que vemos es lo bonito que queda en la parte superior cuando la colocas. Ya tapamos completamente una de las piezas más feas dentro del fregadero. La válvula que teníamos antes, que ya era muy bonita, cuando colocabas una tartera o una sartén podías activar sin querer el tapón. Sin embargo, con este nuevo modelo, el tapón está arriba, tiene aquí unas pestañitas que encajan perfectamente en el diámetro. Y cuando lo colocas, por mucho que apretes hacia abajo, nunca vas a dejar el tapón puesto. Con esto conseguirás que no se te sume el agua cuando no quieres. Tres medidas diferentes. 85 centímetros en el exterior y 85 centímetros en el exterior. Pero cambia el interior. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una cubeta grande y una más pequeña, 50 centímetros y 25. Perfecto. Las dos con desagüe. Nos gusta tener dos cubetas simétricas, casi 40 centímetros. 37 a un lado y 37 al otro. Si crees que esta división en alto es un problema, más adelante te voy a enseñar otro fregadero en el que tiene una forma diferente en esta división. Y si nos gusta fregar, no tenemos lavavajillas y dejar a escurrir todo lo que fregamos, este es el modelo perfecto. 45 centímetros de escurreplatos y 45 centímetros de cubeta. Tres piezas que resuelven la mayoría de las funciones, la mayoría de los estados que podemos necesitar dentro de una cocina. Pero si ya no queremos un fregadero doble, ni queremos un XXL como el que acabamos de ver atrás, aquí tenemos una variedad muy buena. Déjame que te haga un remake por encima de todos y luego entramos en profundidad. 70 centímetros, casi 70 de cubeta, casi 55 de cubeta, casi 50 de cubeta y casi 35 de cubeta. Cuatro medidas diferentes que se adaptan a todos los espacios y a todos los muebles del fregadero. Pero lo importante es la variedad que tenemos en los accesorios y la de combinaciones que podemos hacer. Con el grifo, con la válvula que la estábamos viendo antes en color aluminio. Aquí la estamos viendo en dorado, a juego, también el interior y también el rebosadero. Y es que ahora, claro, todo esto finalmente en una cocina marca tanto la diferencia, los pequeños detalles. ¿Cómo te puedes diferenciar cuando diseñas cocinas? Ya solo te quedan estos pequeños detalles y este tipo de producto lo tiene. Y algo que me encanta también es esta pieza para poder escurrir verduras, para poder tener aquí otro segundo escurreplatos pequeño. Lo tienes en diferentes acabados y colores, a juego con el grifo. Y decíamos, se podría colocar el grifo delante de la ventana, cuando abrieras la ventana golpearía. Y esto ya lo hemos grabado en algún programa en cocinas reales, pero hoy que estoy aquí te lo quiero enseñar una vez más. Fíjate qué sencillo. Tiro hacia arriba, doblo los latiguillos, abro la ventana y lo vuelvo a cerrar. Es la solución para tener un grifo de diseño. Que no se noten aquí la pieza que hace batiente. Sabes que funcionan por la parte de delante hacia izquierda y hacia la derecha. Y cuando lo necesito para abrir la ventana, simplemente tiro hacia arriba para él. Pueden ser más cómodos los grifos que caen hacia delante, pueden ser más cómodos. Pero desde luego lo que no tienen es este diseño. Cuatro colores diferentes de grifos. Color oro, golden latón, black y cooper. Cuatro combinaciones que, como puedes ver, haciendo una buena combinación con el fregadero, puedes tener una pieza en tu zona de lavado completamente diferente. Y no sería un programa completo de grifos y de fregaderos si no habláramos de los grifos con osmosis. ¿Qué es esto? Es un grifo que nos da dos salidas de agua. Una salida de agua filtrada y una salida de agua normal. Una salida de la traída. Ahora voy a entrar en profundidad. Pero es que antes quiero contarte y quiero hablarte acerca de los acabados de los grifos. Y quiero hablarte sobre todo del black, del cobre y del golden latón. ¿Cómo se le aplica? ¿Cómo se consigue este color? Se consigue a través de un tratamiento que se llama PVD. Te lo voy a explicar cortito para que lo entiendas. Se le aplican unas sustancias químicas que con esto se consigue que el color se penetre entre dentro del propio material. Y esto es muy bueno porque conseguimos que soporten mucho mejor los ácidos y los cítricos. Conseguimos también que se rayen peor. Conseguimos que se puedan limpiar con productos de limpieza un poco más agresivos. Y esto es buenísimo no sólo para los grifos sino también lo utilizan en las válvulas que acabamos de ver, en los accesorios. Incluso los tres fregaderos que veíamos al principio del programa llevan el tratamiento PVD para poder utilizarlos en la cocina cuando nos gusta cocinar. Y ahora sí, quiero hablarte de cómo era, cómo es el tratamiento de agua, cómo hacen para filtrar el agua y cómo funcionan estas vías de entrada. Y es que además es casi imposible equivocarse porque fíjate, vienen con la etiqueta agua filtrada por un lado, agua fría por el otro y agua caliente por el otro. Aquí se conectarían las tomas que vienen desde la pared a la traída y aquí se conectarían las que vienen del sistema de filtración. Ya sabéis que hay muchos sistemas, cada uno que elija el que mejor le convenga. ¿Y por dónde sale el agua? Pues aquí estamos viendo también en el caño las dos salidas de agua, agua general y agua filtrada. Y qué buena idea, ¿verdad? No tenemos por qué renunciar ni al diseño ni a un acabado diferente si queremos un grifo con osmosis, es decir, un grifo de agua filtrada. Y estábamos viendo también otra vez hace un momento un fregadero que tenía dos cubetas, dos cubetas con una separación en el medio. Yo te dije, te voy a enseñar otra modalidad diferente. ¿Qué te parece? La pieza prácticamente igual, pero con la división más baja. ¿Y esto para qué sirve? Sirve porque cada vez tenemos sartenes con mango más largo, las cazuelas, las bandejas. Entonces tener una pequeña división para los que os gustan los fregaderos en dos cubetas, pero que no llega hasta la parte superior, para poder aprovechar toda la distancia que tiene el fregadero, me parece una idea magnífica. Y cuando no uso el fregadero, ¿qué puedo hacer? Con estos accesorios que sirven como tabla y que por el carril se pueden desplazar fácilmente, podemos dejar así de compuesto nuestro fregadero. Además están fabricadas en HPL, un material súper resistente que podemos utilizarlo como tabla de cortar. Quería enseñaros esta colección de seis grifos con acabado black. Parecen similares, pero cuando entras en detalle empezamos a observar diferentes formas. Forma de cuello de cisne, forma con 90 grados y forma de Q. Que por cierto, para mí el mejor sistema extraíble, el más ergonómico es este. Ahora lo sacamos, pero antes quiero explicarte un pequeño detalle de alguno de ellos, que es que me gusta mucho. Mira, cuando tú ves este grifo por la parte frontal no se observa nada, ningún botón, ninguna pieza, pero sin embargo cuando lo giro nos estamos dando cuenta de que tiene aquí un mecanismo. ¿Qué función tiene? Podemos tirar hacia abajo y sale el extraíble o podemos activar este botón y con eso conseguimos que cambie de chorro directo al chorro lluvia. Es decir, activar el jet. Si te das cuenta, este tiene la parte extraíble también aquí justo cuando acaba el giro de la Q y en este conseguimos que como a medio mango coger fácilmente y sacarlo. Otras de las características que quiero que te fijes es cómo acaban en la parte de abajo. Tenemos forma cilíndrica y forma cónica. Qué detalle, ¿verdad? Cuando empezamos a profundizar, cómo empezamos a observar las diferencias. Y esto también me gusta porque forma parte del diseño. Tienes que saber cuál es el que encaja mejor con tu cocina con tanta variedad. Y algo súper importante son las manetas y es que cada una se activa de maneras diferentes. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, este modelo, como puedes ver, la maneta va 45 grados hacia atrás y 45 grados hacia delante. Sin embargo, estos modelos solo van hacia delante, no giran hacia atrás. Y dices, Dani, ¿pero y esto por qué? ¿Qué me tengo que fijar? Si aquí detrás hubiera una pared, que es lo normal, y colocáramos un frente, por ejemplo, una encimera de Decton de 2 centímetros, hay grifos que cuando esta maneta gira hasta atrás golpean, pegan. Así que tenlo en cuenta porque es un detalle súper importante. Y como te decía, dentro de los que se extraen, a mí el que más me gusta, a mí favorito. Pero esto ya es una percepción particular. Una mía es este. ¿Por qué? Sujeto desde aquí, saco la manguera, es muy cómodo y además tengo aquí el activador. Con doble chorro puedo llegar a cualquier parte. Y además sabemos que las mangueras que vienen en la parte de abajo miden un metro y medio. Descontando la parte que queda en el recorrido, prácticamente podemos conseguir sacar nuestro grifo extraíble hasta un metro. Hemos visto una variedad enorme de grifos, de fregaderos, de accesorios, de dosificadores. Y además nos hemos dado cuenta de que también hay muchísimas combinaciones dentro de los acabados. Por lo tanto, ahora sabemos que podemos diseñar una zona de aguas en nuestra cocina acorde y con mucho gusto como el resto del proyecto de cocina. Pero claro, yo ahora me pregunto, ¿cuál es el grifo que más te ha llamado la atención? ¿Cuál crees que es el color que más se va a trabajar, que va a ser tendencia en estos próximos años? ¿Cuál es el tamaño que crees que tiene que ser el fregadero perfecto para una cocina? ¿Cuál es la pieza que más te ha llamado la atención? Ayúdame, por favor, y colócamelo en los comentarios. Necesito saber qué es lo que más os ha llamado la atención dentro de todo este programa. Si quieres seguir viendo ideas de cocinas, te dejo aquí mis dos mejores vídeos para que puedas ver estos grifos y estos fregaderos en acción, en un proyecto total. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!